Estoy con los candidatos por el Partido Justicialista por la Ciudad de La Paz para la Presidencia Municipal, el señor Leo Fonseca y el señor Andrés Bonello. Muy buenas noches, gracias por estos minutos. Y bueno, ¿qué me pueden contar como fundamento principal de la candidatura de ustedes? ¿Cómo están andando en la campaña? ¿Cómo van desarrollándola? ¿Qué cosas van exponiendo fundamentalmente? Bueno, buenas noches antes que nada y un saludo para todas las personas que van a estar seguramente pudiendo ver este video. La verdad es que estamos muy contentos con la campaña que estamos llevando adelante junto con Leo. En estos últimos días se ha dado un vuelco muy importante, lo que nosotros entendemos que son en definitiva los posibles comicios, logrando mucha gente por ahí que no nos ha acompañado, que nos acompañe. Esto viene muchas veces relacionado también con otras cuestiones, la situación política y económica que está viviendo el país. Y también naturalmente con nuestro proyecto, el cual es realmente muy importante, porque no solamente decimos qué es lo que vamos a hacer, sino cómo lo vamos a llevar adelante. Esto también, digamos, de la mano con lo que nos viene diciendo nuestro gobernador, Gustavo Bordet, quien se viene comunicando de forma muy seguida con nosotros, principalmente con Leo, en el cual ya le ha planteado cuáles van a ser los ejes que nosotros vamos a tener a disposición en caso de poder triunfar en estas elecciones. Y bueno, eso nos da una pauta de tranquilidad y de confianza, la cual nos permite hablar con la gente y en definitiva transmitirle estas cuestiones que las vamos a llevar adelante. Por eso no solamente decimos qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Esto nos da una fuerza que en los últimos días ha logrado, en definitiva, establecer claros parámetros y los cuales nos ponen en una situación primordial a la hora de las elecciones. Esta noche, Leo, ¿cuál es el marco de la reunión y del encuentro? ¿Qué van a estar conversando o escuchando? El marco de esta noche de la reunión, ¿qué es lo que se va a estar conversando y con quiénes? Bueno, la idea de esta noche, bueno, nos visita la Secretaria de Turismo, Carolina Galear, así que convocamos a los prestadores de servicios y a gente de cultura de nuestra ciudad y a algunos comerciantes de los que se querían sumar, con fines de presentarles algunos de nuestros proyectos, cómo queremos encarar el turismo en nuestra ciudad en los próximos años. Entendemos que es uno de los pilares del desarrollo de nuestra ciudad, así que, bueno, en el marco de la campaña de Gustavo Bordel nos visita hoy la Secretaria de Turismo y estaríamos presentando nosotros alguna de estos lineamientos, digamos. ¿Cuáles serían esos lineamientos? Y bueno, básicamente es tratar de solucionar los problemas ambientales que tenemos para que después sí poder apostar al recupero de nuestras playas y así, de esa manera, poder impulsar todo lo que es el producto pesca, el producto termas, la gastronomía que tenemos en nuestra ciudad y apoyando muchísimo a los privados, que son en definitiva los que han puesto durante tantos años tanto recurso económico para que la paz se conozca, ya sean en países dimítrofes como en toda la extensión de nuestro país, ¿no? Bueno, otro de las ideas y ejes de gobierno que van a llevar adelante, señor Andrés, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos la promesa de Gustavo Bordel de hacer una segunda etapa de lo que es el tema del gas natural, algo que los vecinos nos piden a gritos en muchos lugares, poder cumplir con esa obra, la cual nosotros entendemos que es importantísima, también muy importante por el tema de que quizás podríamos lograr que nuestro parque industrial tenga gas natural, algo que todos los que están en estos momentos en el parque, las personas que quieren invertir en la paz nos piden a gritos, tenemos muchas propuestas de personas que quieren abrir alguna empresa, por ejemplo, y nos han preguntado y ellos insisten con el tema de que el gas natural es algo fundamental para el desarrollo de la empresa y para poder llevar adelante su propuesta, si no, en ese caso, no se podría hacer. Por eso Leo ha tenido esta gran idea de gestionar y pedir a Gustavo Bordel que nos cumpla con esta propuesta que nosotros tenemos y Gustavo ha accedido y nos ha dicho que él va a cumplir con esto y va a traer la segunda parte de gas natural a la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias a ambos. Si quieren agregar algo. No, nada más que como es que estamos muy agradecidos con la concurrencia que tenemos hoy, la verdad que La Paz está esperando un verdadero cambio y que nosotros somos las propuestas para este verdadero cambio, que nos apoyen este 9 de junio. Así que muchísimas gracias y quédense tranquilos que este es el camino. Gracias Andrés y gracias Leo.